Lunes 10 de abril, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Zorzales con el calibre 20. Un grupo de cazadores expertos en este calibre nos explican sus cualidades y diferencias respecto a otros. Conoceremos los pros y los contras de un calibre cada vez más asentado en España y con más aficionados dispuestos a probarlo en especies de pequeño tamaño como el Zorzal. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.